Un saludo afectuoso para todo el personal docente y asistente de la educación que trabajan arduamente y con mucho cariño en nuestro colegio María Montessori y para todos nuestros niños y niñas que son el corazón de este colegio, o sea, lo más importante. Son 14 años de vida que cumple nuestro colegio y debemos celebrarlo contentos de compartir, de estar todos juntos como familia. Solo quiero desearles un feliz aniversario y un feliz cumpleaños a nuestro colegio. Hola a todos. Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana. Es por eso que les digo a todos, feliz aniversario Colegio María Montessori. 14 años ya, toda una vida en un lugar maravilloso del que estoy muy orgullosa de pertenecer y les deseo a todos un feliz cumpleaños, que sean muchos años más todos juntos y nunca olviden ser Montessorinos de corazón. Ser Montessorinos de corazón es de aquí hasta siempre. ¡Feliz cumpleaños a todos! Hoy que celebramos el aniversario número 14 de nuestro querido colegio María Montessori quiero hacer llegar a todos los estudiantes de nuestro colegio un cariñoso saludo agradeciendo por ser parte importante de esta comunidad educativa. Por su alegría, por su dedicación, por su compromiso. Para todos ustedes, ¡Feliz cumpleaños Colegio María Montessori! Hola querida comunidad María Montessori. Este año estamos de cumpleaños. Ya son 14 años que estamos celebrando. Así que esperar que sigan siendo muchos años más en este que es nuestro segundo hogar. Les mando un abrazo y muchos cariños a cada uno de ustedes. Hola, hola, hola. Por acá el tío Eduardo nuevamente. No quería estar ausente de esta gran celebración. Nuestro querido colegio cumple 14 años y eso sin duda es motivo de alegría y felicidad. Reciban un afectuoso saludo de parte de este gran equipo a cada uno de ustedes, queridos alumnos y también a cada uno de los integrantes de este colegio que hace posible el funcionamiento. Recordar que cada uno de nosotros es especial, es único e irrepetible y que todos somos pieza clave de esta gran comunidad llamada María Montessori. Montessorinos para toda la vida y que vengan muchos cumpleaños más. Nos vemos. Chau, chau. Hola, niños y niñas. Hoy día es un buen día porque nuestro colegio está de cumpleaños, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Cumplimos 14 años y queríamos compartir con ustedes esta gran felicidad porque no todos los días se cumplen 14 años. Y aparte, queríamos darle las gracias a ustedes, ustedes niños y niñas, por ser parte de esta celebración porque sin ustedes nosotros no seríamos absolutamente nada. Así que queremos invitarlos a cantar con toda la fuerza y con todo el corazón un feliz cumpleaños por nuestro colegio, tu colegio, nuestro colegio que nos ha querido y nos enseña día a día tantas cosas para poder ser felices y para poder ser mejores personas cada día. Así que a celebrar. Muy buenos días, querida familia Montessori. No quiero dejar de pasar esta oportunidad también para desearles un muy feliz cumpleaños, el número 14. Muy contenta de ser parte de este equipo, de esta familia. Espero que tengan un muy lindo día y que sigan cumpliendo muchos años. Un abrazo. ¡Gracias! Y gracias a Dios, Luke. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Que deseamos a ti, que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, bailando alegremente que nos cumplas de ti. Hoy es tu cumpleaños y vamos a brindar, por el hermoso día que acaba de llegar. Un brindis por ayer, un brindis por mañana, alcemos nuestras compras y que sigan las ganas. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Regalos de alegría en la fiesta familiar, que todo el año será de progreso y bienestar. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Regalos de alegría en la fiesta familiar, que todo el año será de progreso y bienestar. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Regalos de alegría en la fiesta familiar, que todo el año será de progreso y bienestar. Que nos cumplas feliz.